Esta es la dura decisión que tomó el rey Juan Carlos por culpa de Froilán. Desde hace unos días se especulaba con el regreso del rey Juan Carlos a nuestro país para participar de la competencia náutica que organiza el Real Club Náutico de San Xenxo el 18 de marzo, donde el emérito había participado hasta ahora, consagrándose campeón en varias oportunidades. Sin embargo, el padre del rey Felipe no volverá a España y se quedará en Abu Dhabi, siguiendo de cerca los pasos de su nieto Froilán en tierras árabes, puesto que le realizó una promesa a la infanta Elena de estar pendiente del joven. Según informaron fuentes cercanas al rey Juan Carlos a Informalia, el esposo de la reina Sofía, se siente muy responsable de Froilán y le ha prometido a la infanta Elena estar pendiente de que su nieto encaje bien en el primer sitio donde la dan una oportunidad de trabajar y de sentar la cabeza. Por este motivo, el rey Juan Carlos tomó la decisión de no participar de la competencia náutica, donde en otras oportunidades supo ser el número uno del mundo. Esta vez su prioridad es cumplir con la promesa y quedarse al cuidado de Froilán, con quien ha mejorado su relación considerablemente desde la primera visita de su nieto a Emiratos Árabes hace unos meses. Sin dudas, el rey Juan Carlos ha influenciado de manera muy positiva a Froilán, que se alejó de España para evitar las polémicas por los excesos y las salidas nocturnas, algunos de los sucesos que lo tenían permanentemente envuelto en el ojo de la tormenta y que, por lo tanto, manchaban la imagen de la realeza. Sin embargo, pese a no tener ninguna formación académica ni profesional, la compañía del rey Juan Carlos le ha asentado muy bien a Froilán, puesto a que ahora tiene grandes expectativas de construir su futuro en tierras árabes, donde ya dio un paso gigantesco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.